Música Una cosa tan solo hay en ellos Que a mí me hace una gran ilusión Una cosa tan solo, una solo Que se llame de nombre Ramón Si se llama Carlos, Tomás o José No debe acercarse, pues no lo querré Si es usted Felipe, pierde la ocasión Pero venga pronto, si es usted Ramón Si tú vienes con buena intención Ay Ramón Te apoderas de mi corazón Ay Ramón Soy mimosa y un poquito muy poco celosa No te escondas porque puedes perder la ocasión ¿Dónde estás Ramón? Es tu nombre mi gran tentación Ay Ramón Y al oírlo me da un sofocón Ay Ramón Que hasta el sueño he perdido hay de mí Y ni como ni bebo por ti Aprovechate de esta ocasión Ay Ramón Si tú vienes con buena intención Si tú vienes con buena intención Ay Ramón Ay Ramón Te apoderas de mi corazón Ay Ramón Soy mimosa y un poquito muy poco celosa No te escondes con buena intención No te escondas porque puedes perder la ocasión Que hasta el sueño he perdido hay de mí Y ni como ni bebo por ti Aprovechate de esta ocasión Ay Ramón